¿Vosotros la Cruz Roja arrastrasteis el mismo lugar donde apareció el cuerpo de Miquel Zabalda? Sí, efectivamente. El martes de la semana pasada recibimos una orden del juez a petición de la propia familia en la que nos interesaba que arrastrársemos toda la zona. Más o menos la Cruz Roja iniciamos el rastreo 20 metros hacia arriba del túnel y hasta la propia presa la rastreamos a lo largo de los tres días de la semana pasada, martes, miércoles y jueves. Bien, pero ¿cómo se hizo concretamente este rastreo? Bien, concretamente cerca del lugar donde está el túnel, la profundidad de las aguas era alrededor de 3-4 metros. Ahí se hizo el rastreo a base de calles, ir echando líneas paralelas de cable a los que se amarraban los socorristas, los submarinistas, que 12 en fondo iban palpando todo el fondo del río hasta llegar a la siguiente orilla. Se volvía a poner otra cordada y de esta forma se recorrieron las aguas más profundas, donde existía barro y donde existía posibilidades de aparecer el cuerpo. Aguas abajo, al disminuir el volumen de líquido en las laterales, se cambió el sistema de rastreo, pasando a rastrear al centro del caudal 6 socorristas y dos socorristas a cada lado rastreaban las orillas, hasta llegar a la presa donde se volvió al sistema inicial palpando todo el fondo de la presa, teniendo en cuenta que la visibilidad era prácticamente nula tanto en el tramo inicial como en el final. ¿Con este tipo de rastreo es posible que no hubieras encontrado el cuerpo de Miquel Zabalza si estaba allí? Bueno, todo es posible, es difícil. Nosotros, nuestro interés en todo momento fue rastrear profundamente, hacer un rastreo lo más exhaustivo posible y así lo hicimos. Lo hicimos en el sentido que marcan las posibilidades del lugar, teniendo en cuenta la poca visibilidad y las profundidades, se hizo y creo que se hizo con unos grandes índices de hallar lo que hubiera. No se halló y nosotros más no te puedo decir.